Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con un invitado especial, el doctor Alejandro Amadiano, con 25 años de experiencia, ¿es correcto doctor? Así es, buenas tardes, felicidades por tu canal. Gracias. Y pues aquí estaremos contestando preguntas. Sí, preguntas frecuentes antes de colocarse la ortodoncia. Díganos primero y ¿qué es la ortodoncia doctor? Explíquenos a ver qué es. Bueno, si nos vamos a la situación grecolatina, sabemos que ortodoncia es de ortos recto, tontos dientes. Y bueno, esto especifica que debe ser la colocación de los dientes en una zona adecuada. Pero más que todo esto implica que se cumplan las llaves de la oclusión, que es cero apiñamientos, relación canina idónea, clase 1, relación de molares. Y bueno, en cuanto esto se va dando, en automático la estética llega a su función. Así es que la ortodoncia pues abarca no nada más el hecho de tener los dientes rectos, sino también se involucra en el funcionamiento para que nuestro aparato estomatomático, llamando articulación, arcadas, el ligamento, la conservación del hueso, todo funcione en una parte idónea. Perfecto, doctor. Y hay otra pregunta que yo creo que la mayoría de las personas tienen. ¿Desde qué edad hasta qué edad es recomendable colocarse ortodoncia? Bien. Mira, el crecimiento que se debe tomar muy en cuenta es desde los 8 años, ya que desde los 8 años tenemos ya la formación de lo que es la silla turca. Hablar de esto es una situación muy amplia, pero bueno, ya desde hace mucho tiempo se hablaba de las proporciones áureas con respecto a Fibonacci. Y bueno, esto nos da un crecimiento que se viene dando de manera en espiral. De tal manera que cuando nosotros tenemos ya la aparición de la silla turca, en ese momento que es a los 8 años, ya podemos empezar a hacer movimientos ortodóncicos y sobre todo tomando en cuenta que los dientes anteriores permanentes, tanto superiores como inferiores, así como los primeros molares superiores e inferiores, hayan concluido el cierre de sus ápices. ¿Por qué? Porque si no vamos a cortar la vida de estos dientes y sería muy prematuro. Sin embargo, ya desde etapas más abajo de los 8 años, podríamos empezar con terapéuticas ortopédicas, en donde también pueden hacerse crecer la relación de los maxilares para que esto sea armónico y acorde. ¿Y hasta qué edad? Mira, en mi experiencia he tenido pacientes que han tenido 75 años y mucha gente dirá, no, pero pues ¿cómo? Pero he considerado que mientras tengamos una salud en ligamento, en un buen soporte óseo y que tu paciente tenga las ganas, puedes hacer lo que quieras. Así que yo creo que no tenemos límite en cuanto a la edad, porque mientras existan órganos dentarios, una buena salud alrededor de esto, pues no, no le veo límite. Ok, doctor, perfecto. La siguiente pregunta, ¿qué estudios son necesarios para colocar el tratamiento de ortodoncia? Porque he visto en varios lugares que algunos nada más piden radiografías panorámicas y tengo entendido que se necesita un estudio completo para poder realizar ese tratamiento. Usted, díganos. Mira, más que estudio es hacer una cefalometría. La cefalometría es la medición acorde de lo que hablábamos en hace un momento, de las proporciones áureas y las proporciones que vayan acorde a la edad, a la raza, al sexo. Y sobre todo, una vez que tienes ya todo este tipo de mediciones, te va a dar una pauta para poder hacer tu metodología, tu plan de tratamiento y por supuesto, saber qué material vas a utilizar para poder dar también tu presupuesto. Porque mira, muchas veces te encuentras con que hay gente que pues abarata el tratamiento, pero esto no es que sea algo elitista, sino que hay que saber qué materiales vas a utilizar con cada paciente. Definitivamente el diagnóstico es la parte fundamental para que podamos partir de una muy buena terapéutica para poder hacer un tratamiento adecuado. Ahora, hoy por hoy podemos hablar de la radiografía panorámica, la radiografía lateral, que sobre ella se puede realizar o se debe realizar la cefalometría. Tus modelos de estudio, porque eso te va a dar una pauta mejor de cómo está la relación entre tus arcadas, movimientos dentarios, en fin, y qué es lo que tienes que realizar. Y por último, las fotografías, tanto extraorales como intraorales, te dan un conocimiento más amplio para ver cómo están tus tegumentos, tus tejidos y sobre todo la fotografía extraoral, pues es ver también tus perfiles. Entonces, eso ha sido lo tradicional. Sin embargo, hoy por hoy ya tenemos otro método, que es el método Combin, que eso ya es computarizado y eso te ayuda enormemente porque lo haces de manera tridimensional. Incluso el tener una cefalometría en ese punto, pues es fabuloso. Imagínate ya tener una cefalometría en vivo y en directo sobre estructuras óseas o estructuras blandas, pues es lo genial, porque también te puedes adelantar a ver un objetivo visual de tratamiento, cómo quedaría el paciente después de su tratamiento. Entonces, sí, resumiendo, lo mínimo que necesitamos es panorámica, lateral, modelos de estudio y fotografía clínica, tanto extraoral como intraoral. Y bueno, de ser posible hacerlo computacional, pues sería lo mejor. Y ahora retomando lo que decía hace ratito, ¿qué piensa usted de los lugares donde dice que ortodoncia desde 300 pesos o que ponen prácticas desde esa cantidad? Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale y yo creo que esto es parte de la mercadotecnia, ¿no? Cuando no te dan un diagnóstico certero de qué es lo que van a hacer, hacia dónde va tu plan de tratamiento, pues es como guiar un ciego a otro ciego desde mi punto de vista y con todo respeto. Pero te topas con que los tratamientos se hacen muy extensos porque pues obviamente sí vas a cobrar algo mínimo y por otro lado también no te dicen cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Un tratamiento no debe durar 12, 18, 24 meses y 24 meses y medio cuando hay algún problema extra. Si hablamos de una clase 3 que se involucró la cirugía ortognática, pero de eso no debe de pasar. Yo me he topado, he llegado a un consultorio de pacientes que, ¿cuánto tiempo tienes con tu tratamiento? No, pues es que lo interrumpí porque ya tenía 3 años. ¿Cómo crees? Sí, y tomas radiografías y hay reacción en las ápices de los dientes. En fin, una situación que sí ha de traer tanto tiempo tus fracas. ¿Los molares avientan a los demás dientes o alteran la oclusión de los demás? Sí alteran la oclusión, pero no porque vayan a hacerte una resultante en tus dientes anteriores y demás. Muchas personas te dicen, es que los terceros molares te los tengo que extraer porque si no te van a mover los dientes. Desde mi perspectiva, yo creo que los que tenemos conocimiento de la anatomía, pues estamos hablando de un tercer molar que está en la parte más retromolar. Dos, tendría que empujar, ayúdame a sumar, tres raíces del segundo molar. Tres del primer molar, seis. El primer premolar, una raíz, siete. El segundo premolar, ocho. Una raíz muy larga del canino, nueve. Para que la resultante sea hacia los dientes anteriores, pues creo que es mucho, ¿no? Tendrías que al tercer molar dibujarle una capita y decir, súper tercer molar, voy a dibujar a todos, ¿no? Entonces, que de los terceros molares sí es recomendable hacer la remoción por alguna patología que nos pueda dar posterior a esto. Ya sea la impactación, absorber la raíz distal del segundo molar y causar una alteración en la oclusión. Pero fuera de ello, no le veo mucha relación que pudiera ser un factor que nos distorsione la oclusión o la posición de los dientes una vez que se termine el tratamiento de la ortodoncia. Otra pregunta. ¿Es verdad que es costoso utilizar brackets? Pues depende de lo que tú tomes como costoso. Pero yo creo que hoy por hoy la ortodoncia se ha hecho mucho, muy accesible. En el tiempo de los 60, 70, era imposible porque los tratamientos eran en cada diente una banda y esa banda iban soldando los brackets. Y bueno, pues eso hacía oneroso, no llegaban aquí, pero el poro ya ha sido un poquito más accesible. Y pues yo creo que está al alcance de todos, ¿no? Le veo mucho problema para que no puedas hacer un tratamiento de la ortodoncia. Otra pregunta. ¿Cómo podemos saber si es que un ortodoncista, digamos, lo está llevando a un mal tratamiento con un paciente? Pues, mira, yo creo que no tienes que ser adivino, eso de alguna manera salta a la vista a todos nuestros amigos. El sentido común te marca que pues algo no está bien. Hay muchas personas que se dicen, miren, bueno, no de inicial. Mira, yo generalmente lo que hago es que en base a los estudios, hacemos un estudio cefalométrico, damos un diagnóstico, un tratamiento y sobre ese tratamiento ya sabemos el material que vamos a utilizar. En base a ese material sacamos costos, al paciente le decimos, mire, esto es lo que vamos a utilizar, esto es exclusivo para comprar el material. Y una vez que tenemos eso ya diferimos sus pagos por sesiones de honorarios, pero ya está muy independiente de lo que es un tratamiento. Ahora, otra pregunta, doctor. ¿Cualquier persona es candidata para utilizar la ortodoncia invisible? Platíquenos usted. Bueno, mira, dentro de la ortodoncia invisible no es que sea invisible, es que se utilizan algunas de datos. Basado en lo que hablábamos de diagnóstico o en plan de tratamiento y definitivamente no todos son candidatos. Si hay un apiñamiento muy severo, pues difícilmente lo vas a poder corregir. Por otro lado, si también tienes una clase 3, es imposible. Son casos que no haya un apiñamiento tan severo y no haya que hacer una expansión tan severa, porque definitivamente no hay como usar la paratología. Y de los tres tipos de ortodoncia, hablamos de la ortodoncia convencional. La invisible, ¿cuál usted cree que trae mejores resultados? Mira, las tres son opciones muy buenas, pero reitero, depende de qué caso puedas hacer la corrección y de ahí, insisto, el diagnóstico, el plan de tratamiento, ese es el que te va a dar la pauta para poder utilizar el tipo de ortodoncia que cada paciente pueda necesitar y ser viable, porque de lo contrario, pues, no solamente te quedaría sin la pauta. Ok, o sea que dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Sí, dependiendo de tu diagnóstico, dependiendo de la malnutrición y en base a eso, pues, se puede ofrecer algún tipo de tratamiento o la mejor opción al paciente. Perfecto. ¿Y cualquier persona que utilice brackets puede practicar cualquier deporte o un deporte de alto impacto? Mira, yo, la verdad, soy un poquito, algún poco conservador, pero sí no se recomienda que haya un deporte de alto impacto. Un deporte de alto impacto, sí. Perfecto, doctor. Pues, muchas gracias por responder estas preguntas. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué quiera decir? Pues, simplemente agradecer el espacio. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Recuerden suscribirse al canal. Si quieren tener una sonrisa sana, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!